Amigos míos, acabo de hablar con Eugenio Montoro, de una persona a la cual yo le tengo una estima muy importante, porque creo que es un hombre honesto intelectualmente. Pero vean, el tema de las sanciones, cuando se convirtieron en sanciones generales a Venezuela, yo quiero aclarar las cosas, porque las sanciones generales a Venezuela en el área petrolera, ¿qué impiden? Impiden que Venezuela pueda vender petróleo a otros países si no está autorizado por la COFAC de los Estados Unidos. Petróleo de Venezuela no tiene cuentas bancarias en ningún país del mundo en dólares. No puede tenerla por la sanción. Por lo tanto, no puede vender cash de contado petróleo a ningún país del mundo. Tiene que venderlo a través de terceras personas, y eso evidentemente obliga a dar descuentos para vender el petróleo. Tiene que trasvasar el petróleo de un barco venezolano que está sancionado en la alta mar a otro barco para poder enviar el petróleo a pagar los transporters, que son los equipos que permiten ubicar dónde están los barcos, para que no los detengan las autoridades norteamericanas que decidieron que el petróleo venezolano está sancionado y que a ellos no les da la gana que se venda petróleo. Pero, yo estoy en contra de esas sanciones, porque esas sanciones han traído empobrecimiento para mi pueblo. Las sanciones de los europeos me gustan. ¿Por qué? Porque son contra fulano, mengano, perecejo. Son sanciones personales. Pero cuando la sanción es a la industria y el único ingreso por exportación que tiene este país, que vale la pena considerar, es el petróleo, entonces el país quiebra, quiebra Maduro, pero quiebra también el resto de la economía. Entonces, en el nombre de Dios, que sí hace daño, que sí hace daño esas sanciones. Obviamente, estoy absolutamente de acuerdo con decir que la destrucción de la empresa petrolera comenzó en dos momentos. Uno, cuando los trabajadores o la alta gerencia de la empresa petrolera le negó un derecho legítimo al presidente de la República, que a su vez es el representante de los accionistas, de colocar al presidente de Petróleos de Venezuela cuando nombraron a Gastón Parra al usarlo. Jamás la gerencia de PDVSA se había opuesto a las decisiones del primer accionista. Luego, el primer accionista, para quitarse de encima a estos señores, entonces toma la decisión más terrible que se ha tomado en la industria petrolera, que es votar a 18 mil trabajadores. O sea, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Una gerencia de Petróleos de Venezuela que no tenía ningún derecho a impedirle al presidente de la República, que en aquel momento era presidente y electo legítimamente por los venezolanos, a nombrar el presidente de PDVSA y el presidente de Venezuela en un arranque de la rabia que a él le daba porque actuaba en base a su carácter y no en base a su inteligencia, votó a los trabajadores y quebró completamente la industria petrolera. Pero las sanciones actuales, mis queridos amigos, si no, no fuesen sanciones. Si no hiciesen daño, ¿para qué las aplicaron? Pues claro que hacen daño. No permiten que los barcos venezolanos vayan al exterior a llevar petróleo. No permiten que el petróleo se venda a cualquier cliente porque la empresa que le compre a PDVSA será también sancionada por el gobierno norteamericano. Entre Hugo Chávez, el gobierno de Maduro, y el gobierno norteamericano con sus sanciones han llevado a este país a sufrir este colapso económico, este terrible colapso económico que ha vivido el país. Así pues que el muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca, finalmente esa es la razón de nuestra profunda crisis económica. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos.